No, a ver, Pepe, yo te voy a preguntar una cosa. Dijo, primero el diputado Sara te decía que impuestos. Luego, como se le cayó este argumento por lo del Código Fiscal, está diciendo que no importa qué es captar. ¿Cómo se capta? ¿Por osmosis? ¿Por obra de Dios? Pues se capta a través de recaudación tributaria. Y repito, no es materia de la ley de vivienda. ¿Qué sí es materia de la ley de vivienda? Reconocer los mecanismos de captación de plusvalía existentes. Como bien tú lo mencionaste, existe un predial, existen contribuciones para mejoras que tienen que dar los desarrolladores, existen también medidas de mitigación que tienen que dar los desarrolladores y que de acuerdo también a la definición de captación de plusvalías, estos mecanismos entran en esa definición. Entonces, lo que estamos diciendo es que estos mecanismos que ya existen, en vez de que se vayan a otras colonias, si tú vives en la Condesa, tu dinero se reinvierte en la Condesa. Si tú eres un desarrollador que generó un impacto negativo en la Condesa porque hizo un edificio, ese impuesto sobre mejoras, ese impuesto de medidas de mitigación que ya pagaste, efectivamente se vaya a la colonia con la finalidad de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, que entre otras características, lo que establece son mejores espacios públicos, seguros y dignos para el beneficio de las familias, y un porcentaje para generar vivienda e interés social a los más necesitados. Pero estamos hablando de los que ya existen, o sea, estamos hablando de fomentar que los existentes se utilicen ahí en donde deben de... Pero para eso, Dunia, con todo respeto, para eso sirve el impuesto predial. Por eso, o sea, y repito, Pepe, la ley de vivienda no genera impuestos, esa es materia de la ley de ingresos. Lo que estamos diciendo es que los mecanismos que ya están en nuestro código fiscal se utilizan ahí en donde se tienen que utilizar, porque actualmente no sucede, Pepe. Entonces, por eso, lo que tenemos es que los desarrolladores parecieran los malos de la película, porque entonces la ciudadanía ve que impactan siempre de manera negativa, cuando los desarrolladores pagan sus contribuciones para mejoras, pagan también sus medidas de mitigación, y estas contribuciones no se van a las colonias, se van a otras colonias, o a nóminas, o no sé, pero no para fomentar un mejor desarrollo urbano y una mejor calidad de... Pero es que justamente en esto que tú estás diciendo, Dunia, Ludlow, en esto se... ya sacó la cola, el gato encerrado. Aquí estamos protegiendo, con este mamotreto, están protegiendo los intereses, pues, de unos cuantos, vamos a decir, desarrolladores, que son intereses políticos, bueno, intereses económicos, que redundan en beneficio de la política. Si me permites, Pepe, y volvemos a analizar lo que yo misma te acabo de decir, es que los desarrolladores, de acuerdo al Código Fiscal, en su artículo 9, ya pagan, pagan, contribuciones para mejora. Ya pagan también medidas de mitigación, que se van a la Secretaría de Finanzas. ¿Qué estamos diciendo? Que estos recursos se vayan a las colonias que son impactadas, en beneficio de los vecinos de esas colonias que están siendo impactadas, y del mismo desarrollador, porque está pagando el impuesto para eso, ¿me explico? Eso es lo que estamos hablando, quererlo sacar de contexto, y volverlo y meterlo en la discusión del artículo 21, es tratar de engañar a la opinión pública. Nosotros no estamos proponiendo generar más impuestos, simplemente porque una ley de vivienda no es su materia, y no puede hacerlo. Lo que sí estamos queriendo hacer, es que lo que existe se utilice ahí, donde se debe utilizar, para que tengamos mejores espacios públicos para todos. Las posibilidades de que se genere más vivienda e interés social en nuestra ciudad, más del 60% de la población no puede acceder a una vivienda en la Ciudad de México, ni siquiera para rentar por los altos costos del suelo.